¿Imaginas vivir en Malta? Vivir en Malta una temporada es mudarse a un paraíso muy cerquita de casa. Aquí podrás aprender inglés en escuelas de calidad, encontrar trabajo fácilmente para costear tus gastos y disfrutar de sus playas de agua turquesa y animado ambiente nocturno. Si tienes ganas de vivir en Malta una temporada, escríbenos en nuestra página web www.lingos.com y nuestros guías te ayudarán a cumplir tu sueño. Nos vemos muy pronto en esta pequeña isla del mar Mediterráneo. ¡Gracias! ¡Gracias!